¡Hola 3 y medio Fins! ¡Muchas gracias! Otra vez ¡Hola 3 y medio Fins! ¡Suscríbanse de parte de... ¡Enchufete! ¡Raúl Santana! ¡Raúl Santana! ¡Enchufete! ¡No me dices! Hola, hola chicas de 3 y medio Estamos aquí a punto de conocer a los chicos de Enchufete B Allí no puedo estar porque estoy un poco enferma No sé si me notan en la voz Entonces vamos a conocerlos Estamos muy, 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 muy felices Bueno, espérame que el día está en... ¡Hay mucha gente! ¡Qué mierda! Un placer enorme de verdad estar aquí frente a ustedes En Contacachi Me presento, soy Jorge Ulloa Director, cofundador de Enchufete B Y presidente de Tuche Films Es del canal Tuche Films ¡Eh! Ya me reconocieron Luego lo hacemos, luego lo hacemos ¿Qué consejos me darías, Jorge? Para tener éxito en YouTube Ahorita hay un montón de gente O sea, es más En el Internet, en el YouTube Solo en la plataforma de YouTube Se sube diariamente más contenido De lo que se subió en la televisión americana Durante toda la historia Y eso, o sea Eso quiere decir que hay un montón de gente Metiendo videos, metiendo videos, metiendo videos ¿Qué es lo que te va a diferenciar a ti del resto? Es justamente que no hagas lo mismo que el resto Pero, como tú dices Lo importante es que Aunque sea que le llegue a una persona Pero lo que yo quisiera es crecer, digamos O sea Estuve en una conferencia en Los Ángeles Justamente donde decían Abraza tu clareza ¿Sí? Que era como Tú eres así No trates de ser Por ejemplo Por ejemplo Nosotros tenemos un referente Que es College Humor Que es un canal de sketches en inglés No queremos ser como College Humor Es un punto de partida Pero después nosotros Tenemos nuestras cosas O sea Que son súper ricas Y es como O sea Valoremos lo que nos pasa a nosotros Y apropiémonos de eso O sea Agarra Lo que nosotros hacemos Es como agarrar La tradición audiovisual De todo el mundo A nuestro servicio Al servicio de nuestra cultura latinoamericana O nuestra cultura de mi casa Haz lo mismo O sea Si es que es un blog Por ejemplo Agarra los mejores blogs Agarra su tratamiento Su forma de hacer las cosas Y adaptalas a ti Porque al final Tú eres como un mundo Que todo el mundo merece conocer Si me voy a entender O sea No quieras ser como O un enchufe TV O un Germán O sea Hay algo mucho mejor ahí adentro Que si es que agarras Toda la tradición De todas partes Y como Ocupas todo eso A tu servicio Eso es lo que te va a hacer diferente Y va a ser como Que de todos los contenidos Que se suben diariamente De todas estas como Tapitas amarillas Haya una roja Que sea diferente Y que Y que Y que como te digo No importa si es que tengas Si es que tienes 10 millones de suscriptores O 2 millones de suscriptores Con tal de que tengas 100 Que de verdad Les guste lo que estés haciendo ¿Para qué más? O sea Te juro que es Que Con el hecho de que haya Una persona que escuche Lo que quieres decir Es súper valioso Y esa persona obviamente Va a evangelizar tu contenido Y toda la cosa Pero no lo hagas directo Para las 10 millones de personas Sino que Hazlo para vos Y te juro que eso va a funcionar Para poder vivir Con lo que uno Hace Para poder Vivir con lo que a uno le gusta Una de las cosas De crecimiento más fuerte Que hemos identificado En estos últimos En este último tiempo Es la posibilidad De eso es lo que hablábamos Primero ser auténtico Es lo único que debe tener Un canal de YouTube Directamente para encontrar El público Y eso es lo que decía El Christian ¿Te acuerdas? Que decía Que el ser auténtico ¿A qué define? El Jorge y Christian No sé si le vieron Christian Es el De pelos chiquitos Mucho tanto En el último sketch De ¿Por qué no hacemos videos? El que sale con él Todo el tiempo Él es Christian Ellos son como que Los dos cabezas creativas De enchufe Y era gracioso Porque ellos contaban chistes Se contaban historias Que solo ellos dos se reían Y que nadie más se reía Y que todo el mundo Les quedaba viendo Y les decía Comprando jodos Nosotros estábamos en el suelo De los jodos De la González Suárez Y la gente era como Qué idiota ¿Pero de qué se ríen? No de esto Ok Que no es chistoso Y nosotros seguíamos Pero sabíamos que alguien más Le iba a gustar Exactamente Y eso es lo que dice Christian O sea Esos dos raros Hay 10 millones de raros Que les gusta el contenido Los hacen Y tal vez haya más Entonces uno es la autenticidad Y lo segundo Que estamos viendo actualmente Es el crecimiento conjunto Y constante Que es a lo que me refiero O sea Es la constancia Que tengas la carencia De tus videos Para que tengas crecimiento De audiencia Y de tu contenido Todo el tiempo O sea Si ya estás viendo Que haces todos los miércoles Y varias personas Dicen Ah este man Que hace contenidos Desde Botacachi Es chistoso Te salen los miércoles Si un miércoles no estás No esperes Que al siguiente día A la siguiente semana Vuelva esa persona Entonces es la constancia Y tercero Es el Lo que va a hablar también Que es Si es posible ¿Cuántos creadores de YouTube Están aquí? Hacen la mano Sin miedo ¿Cuántos creadores de YouTube Están aquí? ¿Viste? Es gracioso O sea Síganle Qué bonito que es Que alcen las manos Porque eso nos pasó En el lago agrio En el lago agrio Que dijimos Diablos ¿Quién va a estar haciendo Es queches en el lago agrio? ¿O quién va a estar haciendo YouTube en el lago agrio? Alzaron la mano igual Y en todo lado Están alzando la mano Y eso es lindísimo Para nosotros El Colaboren entre ustedes En serio El Júntense Háblense Vean cómo pueden Hacer canales Con quienes En conjunto Y todo Porque tal vez Las audiencias Que te miran a ti Y no les miran Y tal vez Las audiencias Que a ellos No les miran Odian tu contenido No Tal vez Les puede gustar Les puede gustar Y los contenidos De igual forma Si es que Pueden trabajar En conjunto Con el Whatever ¿Por qué les molestaba En ese momento? Porque en realidad Fue eso O sea A la audiencia Que les gustan Estos videos Odia los videos De Whatever Y fue una cosa Que nunca nos hubiéramos Imaginado Dijimos Ve Comediantes Latinoamericanos El uno mexicano El otro de acá Y en realidad Nos pegó Así Mucha de nuestra audiencia Dijo Vean Trabajaron con ese mono Ya Ya no les voy a seguir A ustedes nunca más Y era gracioso Y si te damos cuenta O sea Y ahora ¿Con quién puedo trabajar? Eso es lo que estamos Ahorita Tocando de ver Post promociones No precisamente No precisamente porque Creer Queremos creer Crecer en números Sino simplemente porque Queremos llegar A seguir compartiendo Con mucha más gente Y esa fue la apuesta Incluso de la televisión Que nosotros tuvimos Tal vez por ahí Y una cosa súper importante Es también La calidad y el esfuerzo Que le metes a tu contenido Nosotros Si hacemos el contenido Que hacemos Es porque este hombre Es bien tiki Entonces Cuando uno está actuando Te puede hacer repetir 16 veces la toma Si es que tu meñique No llegó a donde Debe llegar El meñique Que no está en la toma Pero tenía que llegar ahí Y es porque es así Y por eso Pero ven Pero me hace repetir 16, 17, 18 26 veces Hemos dicho lo mismo Después de ensayos Después de leer el guión Y bueno Porque Cuando tú hablas con la gente Una de las cosas Que más les gusta De enchufe Y por la que la compartes Es por la excelencia En producción que tienen Y eso va de que Todos nos volvimos así por él ¿Por qué? Es verdad Porque esa Cuando uno se queda O sea Nosotros trabajamos Dices que hay que amanecer Si trabajar tres días seguidos Y no comer, no bañar Si nos bañamos en la oficina Y lo que sea Es porque el Jorge Está ahí sentado con nosotros Delitando Y estamos ahí Y lo hacemos Y lo hacemos Y le decimos Porque él quiere dar El mejor contenido Porque es su pasión Y es la que nos cantoje a nosotros Y nos enamoró del proyecto Porque son las historias Que él quiere contar Y si es que tú lo haces De esa forma La gente dice Ah mira Qué buena producción Y lo voy a empezar a contar Si es que tu punto Es del crecer ¿Entiendes? Pero si es que haces algo A medias Que salga, que salga Y solo quiero que crezca No va a funcionar Porque va mucho también de La gente aprecia mucho El esfuerzo que tú le metes Porque se siente De esa forma Importante Entonces la gente sabe Nosotros nos esforzamos un montón A veces Ven nuestro Instagram Cinco de la mañana Y seguimos grabando Cinco de la mañana Y seguimos en la oficina No dormimos semanas enteras Por ustedes Y eso es lo que le hace También sentir importante A la gente Y si la gente ve Ese esfuerzo De tu parte Creo que también Va a empezar a poco a poco Ok, es un contenido bueno Bueno, bueno Puedes seguir subiendo Una cosita más Creo, gracias O sea, lo que dice Andrés Es súper cierto Él maneja como un montón De estrategias diferentes Que sí, o sea Vienen de YouTube Vienen de un montón de estudios Que sí, bueno A la final Por eso Le tenemos a Andrés Por eso es que Andrés O sea, si no fuera con Andrés Tal vez el canal No tuviera Tuviera menos de la mitad De seguidores que tenemos Pero te digo Algo que es súper importante Que es algo Que compartido Que tenemos en común Por ejemplo O sea, cuando ha hablado Con Germán Garmedia Por ejemplo Y yo la soy Germán Con Eugenio Derbez Con Jorge Enrique Avello O sea, con un montón De personas Que tienen un montón De audiencia O sea, que son monstruos Con Adal Ramones Es A los tipos Te juro Que nunca les va a importar Cuántas personas le ven Hay dos cosas Que son muy diferentes Hay una Que es el crecimiento Y otra Que es el desarrollo El crecimiento Se mide cuantitativamente Por números El desarrollo Se mide cualitativamente Y ¿Qué es lo que pasa Con el crecimiento Que es cuantitativo? Tiene un límite El desarrollo Cualitativo No tiene límites Tiene mucho que ver Con la imaginación Y la creatividad Y hasta cuánto Puedes tú Ponerte ese límite Que está en el cielo Que si esto pasa Esto va a llegar ¿Cuál es el video Que más les ha gustado Y por qué? No sé Ninguno de los que sales Eso no se va Eso no se va Ya Yo antes de entrar En el enchufe Vi un video Que es el que más me gusta Ahora Que se llama Tipos de alumnos Porque Me sentí tan identificada Y la parte que la Que sale en Natalí Que dice Como que Ah Es que me quedé sin internet En la casa O sea Para mí fue Wow Porque eso realmente pasa Y me reí Con mis amigas Entonces lo compartí muchísimo Entonces ese es mi video favorito Y de ahí el que salgo Claro que lo sé Daño ¿Cuál? 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 Ah sí Mi video favorito Que no salgas Que no salgo Supercampeones Es demasiado bacán Supercampeones Y De los que salgo ¿Qué? Encuentro de ex Porque fue muy difícil grabar Me hizo llorar Dos días No en serio ¿Te acuerdas? Sí Estábamos Acabamos Era muy chistoso Porque era una cosa Que no se sentía Comedia para nada Cuando estabas llorando Y tenías La pantalla verde Para poder luego ser clonado Y todo Fue muy chistoso Porque cuando estábamos grabando Ya la parte densa Natalie estaba fuera de cámara Primero hicimos la tanda De la Natalie Y ella me hablaba Y lloraba Y yo me lloraba Fuera de cámara Porque no podía aguantarme Y lloraba Y lloraba Y todo Y después cuando hicieron Mis planos Ella lloraba Fuera de la cámara Y yo aquí le decía Estas cosas Y ella lloraba Y terminamos de grabar eso Como a las once y media De la noche Y de pronto el director El Christian desaparece Y dice ¿Dónde está Christian? Está arriba Sube y le veo al Christian Sentado en una grada llorando Y yo le abrazo Y ven en la nata En los clavos Está muy fuerte Ahora es muy divertido ¿Por qué? Toca Es verdad Toca Mi video favorito Es el de Simón Bolívar La microyapa No sé si vieron Que sale el fantasma De Simón Bolívar Y que la chica A la final Nunca le reconocen Es algo que me identificaba Full Tengo un hermano A diferencia de 14 años Con mi hermano Y mi hermano No le conoce La mitad de las cosas Y no le ubico Bueno yo tampoco Soy fan de Bieber Pero Y en el que salgo Todos los lecheros Me encantan Son los mejores Skechers que hay Yo 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 también no sé Es Es como guaguas Decir cuál es tu hijo favorito Pero si Si tienes un hijo más Que le peinas más Que otro Creo que Creo que Novio perfecto En su época El novio perfecto Que es uno Que tiene un switch De gay y hetero Porque fue el primer video Largo que hicimos Es el más identificativo Con el Jorge Etero y hetero Etero y hetero No creo que fue porque Fue el primer rodaje Que fue como muy largo Y fue el que nos jodió A todos de por vida Porque después Todos los rodajes Fueron largos Pero fue lindo Pero fue lindo Me gustó el hecho De que todos Nos hayamos quedado Hasta la madrugada Y que hayamos salido Contentos Y fue la primera vez Que hicimos doble Y en el que salías Ah claro Ah doble también Esas nalgas Esas nalgas no son De la persona Que hace el novio No Son de otra persona No sé quién es No podemos decir quién es Porque nos pega Porque el rabo está caído ¿Cuál es? ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde vos sales? Ah no ¿De el que yo salgo? Ah El de soldado Ese tengo El de soldado Sí me gustaba más Antes de que salió Pero Creo que el de A expectativa de realidad Borrachos Tal vez Se suscriban a 3 y medio films De parte de Juanjo Yoba De Enchufe TV